Estamos aquí, ¿sí? En Totolcingo. Esto es parte del pueblo. Es la parte más vieja del pueblo. Es en el centro, a un lado de la iglesia. Ahorita vamos a ir, ¿sí? A ver a un familiar de mi amigo de la familia de los arcos. ¿Por qué? Porque él me va a hablar, ¿sí? Sobre la primera pulquería del pueblo de la explotación del maguey aquí en Totolcingo. Tradición que se fue perdiendo con el tiempo porque se perdieron los grandes magueyales. Aquí podemos ver, ¿sí? A la gente que vive aquí en estos lugares. Esta es la vida de este hermoso pueblo de Totolcingo. Vamos a caminar por aquí un ratito, ¿sí? Para luego ir a entrevistar a uno de los hijos de los tlachiqueros que raspaban los magueyes allá en el cerro de Chiconautla, en las terrazas, ¿sí? Que ellos explotaban con sus metepáncles y sus grandes muros de piedra como contrafuertes, ¿sí? Y que tenían una producción muy importante del pulque en este pueblo de Totolcingo. Porque aquí, de cerca, está el cerro del Tlauico, ¿sí? Es un cerro que ha sido explotado muy fuertemente por la minería local para extraer la arena y el tezontle. Y que, ¿sí? Pues ya se lo han acabado, la verdad. Pero es una de las cuestiones muy importantes de la economía de este pueblo de Totolcingo, San Miguel, Totolcingo. Bueno, vamos a caminar un poco por la calle que nos va a llevar, ¿sí? A la casa de los tlachiqueros y donde todavía se producía hasta ahora unos 40 años el pulque. Hoy en día, ya no, ya es muy raro encontrar la raspa del maeguey en estos pueblos. Ellos utilizaban como medio de transporte, ¿sí? Aquellos, aquellas personas que iban llevando, ¿sí? Las mulas y llevaban entre lo que comerciaban era el pulque. Bueno, nos estamos acercando hacia la casa de la familia Los Arcos para que veamos, ¿sí? La producción del pulque. Vamos caminando, ¿sí? Vamos a ir caminando para llegar. Este es un callejón, una calletita. Todavía se ve, ¿sí? Contrafuertes de un muro que debió haber sido parte del muro, ¿sí? Atrial de la capilla de San Miguel Totorcingo. Aquí estamos atrás, precisamente, de la iglesia. Vean. Cuentan que era una capillita y que la fueron modificando porque ya era muy pequeña para toda la gente que conforma la comunidad de San Miguel Totorcingo. Esto se debió más o menos hacia los años de 1940 en adelante. Son los pueblos originarios de Acolman. Hermosos pueblos, ¿sí? Que hay que rescatar su traición y su historia. Bueno, vamos a casa de la familia de Los Arcos para entrevistar al familiar de mi amigo Fabricio. Su nombre no es Fabricio, pero es un nombre que utiliza para su Facebook. Pero él es uno de los que van a escribir el libro de San Miguel Totorcingo junto conmigo, Asunción García San Pedro. Bueno, ya estamos llegando a la reja, ¿sí? Donde vive Los Arcos. Esta familia que vamos ahorita a entrevistar. Gracias.